Señoras y señores Suéltala mi rey Dale mi río Mira que he hecho nada papá Especialmente a toda mi gente Proyección estrella Suéltala papá Dale mi riquín Dedíquenselo a mi ratoncito Y mi jorjito de San Mateo Mini Pérez Dale mi rey Escúchalo papá Que se abra la red Lo que te traigo de aña de tierra Suéltala papá Te lo traigo para ti Pa' que Que puedas A la chica Bobol Para Diego Zitlani Y la Perirroca Todas las manos de Chimalhuacán Súbele papá A esa palmera desde Ciudad de San Este ritmo que te traigo Y toda la familia Escobero Oh my God Este ritmo que te traigo Escúchala Y ya se empieza a abrir la rueda Mi rey Se baila Viendo Súbele papá Sin duda Para que no goces Con esa grosura Si la gente Si la gente se ha Dedícaselo para mi canal El maromero Cuando tú Suelta la birra Dame la maya ¿Cómo se llama? Don Pite Esto es lo que es Echale papá Viene de ti Ahí está para mi amiga Roche Viene de mi rejana ¿Cómo se llama? Tierra de tierra Dice Tierra de ganas Vengo gozando Por el mundo entero Sonido cachajito ¿Cómo se llama? Tierra de ganas Tierra de ganas Ahí está para Mayra Dulce Para mi canal enamorado Que se abra la rueda Tierra de ganas Viene de mi rejana De tierra de ganas La rumberita Vengo Suelta la mamá Llego en la rumberita Hoy con los junios Y toda la familia Zamora Ay, ay, ay Bienvenida Llego en la famosísima Marichelo Suelta la mamá Y mi canal El Cacha Tierra de ganas Con mucho cariño Para doña Patti Vallejo Y el fanático Mi canal Elano Tierra de ganas Ahí está para Mario Raya Tierra de ganas Suelta la mamá Llego en la hospedaca Hermita Salagosa Tierra de ganas Suelta la mamá Tierra de ganas Tierra de ganas Tierra de ganas Tierra de ganas Allá nos vemos dos en octubre En la nación Barrancolo juniors En la fiesta de Sacudita Sadeo Organización Cuatro Retorno Salve mi rey Ahí se van a Puerto Rico Sonido Puerto Rico Chimalhuacán Para Neni Solo la mano de Patislay Y la Dani Andresito Chavarría Suelta la mamá Que se abra la rueda ¿Cómo se llama? Me voy pa' mi tierra Mi tierra lejana Mi tierra me llama Dale mi rey Hoy se me quiero dedicar a la lavadora Hacia el gato ¿Cómo se llama? Me voy pa' mi tierra Mi tierra lejana Me llama Dale Mario Raya Dale Mario Raya Mira que he hecho nada papá Ahí están para el Pelón Dale Rey Mi proyecto llamado Pai Dedícaselo para Raúl Epenón Todo el barrio de la Obrera Hoy con los llenos de Coraza Producciones de Escobedo La Nia Marichelo La Nia Marichelo La Nia Marichelo Suelta la Me voy pa' mi tierra Mi tierra lejana Mi tierra Llegaron los barrios de Culhuacán Toda la banda de Tanzania Para Pepino El son de Oriente Suelta la Me voy pa' mi tierra Llegaron los barrios de Culhuacán Miki Mi tierra me llama Mi rumba se baila aquí Ahí está para Tony Allá en la Ramos Millán Me voy pa' mi tierra Dedícaselo para Panitania Para Pachito Pachito el de Patito Mi tierra me llama Sale mi rey La mano arriba Que llore 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 Dale un chiquidito Toda la banda de Púrmura Dedícaselo para Miki Kaino Chucky Para Bertillo Para Chibote Toda la banda de Tanzania Toda la familia de Zamora Ahí está para Pequeña Aitana Aitana González Aitana González Aitana Junior Viene de tierra Para Machenes El Gatis Guedes Ejército de Oriente Rumbero Ven que mi rumba Te llama Te llama Mi tierra le llame Mi tierra le llame Suéltale Cris Cantando bonito y por él A mí no me tocan David y sus coquetos Oh my God Llegaron los receptores Que se abra la rueda Que se abra la rueda La princesita mía Rompela papá Rompela papá Te voy pa' mi pie Mi proyecto llamado Pai Y Mario Raya Toda la banda Simonera Suéltala papá Paísa para Micarra de Cáquez Martín el Pitufo Para Jaime Toda la banda de Tanzania Y llegó Marichelo Doña Patti Vallejo Suéltala Ella es la chica bombón Paracipante Para el sonido De Cuan Para mi tierra Toda la banda de Chimalboqueta Mi tierra Y Don Pite Hágate loca Efectos sonideros Mi rumba tienes Suéltala mi re Te voy pa' mi tierra Ahí está para el sonido El cani Suéltala Yoni Corilón Para mamá Sonideros Igual que Paísa para Yoni El ratón Toda la banda de la patria Mi tierra El niño sonidero Y estrellita Dale mi re Mi tierra me llama Dale mi re Dedícaselo para mi canal El tal cabo Sonidero TV Ahí está para el sema Se crece y todo el diente Para Rodri Iván Sol del Chambil Para Chato, Tulis, Diches Para Fonky Todos los petacas Hermitas, Zaragoza Ninguno Tú ves Negrinos Hoy se me dedico Para Nery de la Patti Para Cachito H H Oye Tiene mi tierra Mi tierra me queda lejana Ahí está para la patrona Ahí está No, no, no Llega Llegaron Machipiturcos Y Zapalucas Presente Saludos para mi canal Toca la Chaparrita Marshall Santa María La Rivera Presente Un abrazo Muchas gracias Gracias Un abrazo Gracias